Música Es un placer enorme inaugurar hoy la primera edición de las muestras de las donas catalanas. Es un reconocimiento a las mujeres de los países catalanes, algunas de ellas que tuvieron relevancia y otras pasaron desapercibidas en la historia. Vamos a darle su lugar hoy. Este es un trabajo conjunto y feliz con el casal de los países catalanes de La Plata en Argentina y de este casal, el casal catalán de Guayaquil aquí en Ecuador. Forma parte de los actos conmemorativos de ADA 2021. Es para mí un placer enorme presentar-vos hoy la primera edición de la muestra de las donas catalanas. L'esperit de la muestra es un reconocimiento a todas las mujeres de los países catalanes, tanto las que han descendido como las que han quedado invisibles, y poner de relevancia las aportaciones que nos han llegado. Esta muestra es el producto del trabajo colaborativo y feliz entre el casal dels Paísos Catalans de La Plata, República Argentina, y el casal catalán de Guayaquil, Ecuador. Y se inscriu dentro de las actividades de conmemoración de la Diada Nacional de Cataluña 2020. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!